Jajajajajajajaj Si voy donde vi y te saco a bailar no me digas que no Mami no tengas miedo Sin perce yo me atrevo Aprovechalo No soy un papi pero muevo mi cintura del lado a lado Mami no tengas miedo Sin perce yo me atrevo Aprovechalo Eeyoo eeyoo Aprovecha ma Que estoy suelto Aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo La que te la monta, la que te la interés tú La que en los barrios en dios se suelta La que mujeres no soportan Pero la que materes tú La que quiero comer de completa Aprovechame que hoy soy fácil No me activas de falta sido un bien fácil Hoy soy bien fácil Y va a someterte tú y llevarte mal Y no senta el malo Y lo que hay es mucho bling bling Bajaera de panty Hangueando con la corta más brindao que el army Benjamines y Franklin, Johnny Walker en la roca Después de tres copas te explota la nota Después de papaloba Que cuando te toca tu mente alborota Y te vuelve loca Dírate que yo te sigo como a nadie te pido Quieres que no me acepto te descantiga Así que ya está bien que te voy a someter Con mi digi digi dengi 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 den De los maldienmas tú eres contento Dale pégate De los maldienmas tú eres contento Y a ver si sigues este grito Si no eres un amigo Pero no te aprovechame que eso es auto Aprovechame que eso es auto Aprovechame que eso es auto Aprovechame que eso Que no va a ser exigencia, vamos a la temercia y traite. Pero como es tu decisión es la que sale el sol. Aca que estando vaya un sudor, lo voy a caer en pie. Ahora es la que me quiero llevar de aquí la que yo puedo seducir. Eh, 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 eh. Aprovecha, ma. Eh, 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 eh. Resuelto. Eh, 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 eh. Aprovechalo. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Que no insuelto. Eh, 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 eh. Aprovechalo.